Hola chicas y chicos bienvenidos a porque amo bailar el baile y la danza en un solo lugar porque amo bailar el programa de training time televisión bueno en esta oportunidad tenemos mucha información información de buenos aires de la costa de miramar de mar del plata un montón de cosas así que bueno vamos a ir rapidito y recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar a través de nuestra página de facebook porque amo bailar y si no mandarnos mail con información o sugerencias a xq amo bailar arroba hotmail.com bueno y obviamente si les gusta el programa recomiéndenlo y suscríbanse a nuestro canal bueno estuvimos los otros días en la ciudad mar del plata participando de la muestra a bailar bailar de que realizó la profe laura mancione ahí en la sala melani del complejo radio city de la ciudad mar del plata bueno una muestra espectacular con música de los redondos un montón de gente sala llena y ahí estuvimos con nuestras cámaras de porque amo bailar así que vamos a la nota que le hicimos a la profe con imágenes obviamente de lo que de lo que pasó bueno amigos porque vamos bailar acá estamos en el salón en la sala melani de la ciudad mar del plata con la profe laura mancione cómo estás laura bien bien todo bien gracias por venir bueno contanos un poquito de qué se va a tratar esta muestra de hoy bueno es un proyecto que tengo hace un montón en esto un grupo de baile pero hacemos un tributo a los redondos que quiero creer que mar del plata todavía no se había hecho así que bueno somos 12 bailarinas y tenemos tres músicos invitados como para complementar un poco el grupo que armamos así que bueno muy bien bueno como decías yo no recuerdo que se haya hecho algo así en mar del plata y aparte mar del plata hay muchos seguidores de los redondos así que promete esta noche sí sí yo creo que sí porque a medida que iba diciendo y todo bueno todo el mundo que le gustan los redondos obviamente lo hice por en particular porque a mí me gusta y después bueno la verdad que armó un grupo de chicas que son mis alumnas mis amigas así que bueno eso tiene más emoción todavía no es que hizo un casting somos todas amigas compañeras desde hace un montón y bueno y ahí armamos este grupo bueno sólo estuvimos compartiendo el ensayo que ya termina ya casi está por entrar la gente y la verdad que sale bárbaro y aparte la música a los redondos viste cómo te lleva no sí sí la verdad que sí la música ya te lleva a bailar así que bueno la verdad que los esperamos a todos esperemos que les guste y bueno y con posibilidades de volver a salir obviamente obviamente esto tendrán que presentarlo en las vacaciones de invierno si la idea presentaron las vacaciones de invierno desde ya estamos estoy agradecida que marcelo marán nos presta la sala así que bueno hoy es la primera vez vamos a ver qué pasa y esperar volver a hacer funciones seguro bueno ya que nombrás a nuestro amigo marcelo marán un amigo en común la verdad que es una gran persona y siempre apuesta y colabora con la gente mar del plata siempre la verdad que no sólo traen acá todo el complejo espectáculos de afuera sino que nos dan la posibilidad nosotros que tenemos espectáculos chicos que tenemos escuelas de danza yo también vengo con las nenas para fin de año así que más que agradecida que no todos lo hacen bueno y ahora que hablaste de tu academia de danza estás en el barrio caizamar hace un montón de tiempo y si la verdad que sí yo estoy desde muy chiquita ya bueno como profe hace un par de años ahí en caizamar en gorriti 1854 así que bueno bien ya preparando para la función de mitad de año está muy bien y cuántas muestras haces en el año por lo general dos la de mitad de año y la de fin de año que no son las mismas hacemos temáticas diferente y bueno y ahora con este proyecto que es aparte también y una cosa más con las chicas participan de los de los certámenes que hay de baile por ejemplo este el gimno en stage todas esas cosas sí sí mira nosotras cuando yo era joven hace muchos años ayer claro por supuesto nos presentamos con nuestra profesora y nuestro grupo y viajamos a buenos aires ganamos acá viajamos a buenos aires participamos y yo las chicas las hago que se presenten que vayan juntas vamos a ver espectáculos de danza con mis alumnas vamos a ver otros espectáculos de danza que está bueno ir a ver de todo vemos de todo yo me dedico mucho al jazz pero vamos a ver contemporáneo clásico porque bueno es una manera de nutrirse también así que está bueno bueno la verdad que este un placer haber participado de este ensayo y nos vamos a quedar obviamente la función así que no toda la mer para esta noche bueno muchas gracias la verdad que súper agradecida que hayan venido y bueno los esperamos gracias bueno y seguimos en porque vamos a bailar dale escuela de danza laura mansione danza clásica jazz clases infantiles a partir de los tres años juveniles y adultos escuela de danza laura mansione gorriti 1854 barrio caizamar mar del plata teléfono 223 4 3 4 5 8 7 7 o comunicate por mail laura mansione arroba hotmail puntocom y y y y y y y Porque amo bailar El baile, la danza En un solo lugar Porque amo bailar Un programa de Training Time Televisión Seguinos por nuestro canal de Youtube O por nuestra página de Facebook Contactate con nosotros por mail A xqamobailar Hotmail.com O al 1166793052 Muy lindas imágenes Muy linda la nota Y las imágenes obviamente que estuvimos tomando De la muestra de A Bailar Bailar Con una impresionante cantidad de público Linda música, un sonido bárbaro Y ahora ya están preparando Una nueva muestra para el mes de julio Así que vamos a estar atentos A la próxima muestra De Laura Mancione y su gente Bien, nos vamos rapidito A Mar de Ajo ahora El Instituto Ragazza de Nora Tazza Nuestra amiga Estuvo, bueno Siguiendo con los festejos Del 22 aniversario Hicieron días pasados El segundo módulo Del profesorado de ritmos caribeños Ahí estamos viendo imágenes De lo que pasó Así que bueno Le mandamos un saludo grande Y bueno A partir del día 4 de junio Se van a arrancar Las clases de salsa y bachata A cargo de los profes Ayelen y Amir Y después El día 6 de junio Van a arrancar las clases De gimnasia integral Con la profesora Astrid Así que bueno Un saludo grande Para toda la gente De Mar de Ajo Y del Instituto Ragazza Que bueno Siguen obviamente Festejando su 22 aniversario Así que prontito Vamos a estar En la ciudad de Mar de Ajo Ahí charlando Y haciendo una linda nota Con toda la gente De Ragazza Bien Y antes de irnos A una pausa Les quiero agradecer Obviamente a toda la gente Que nos está siguiendo Que la verdad Que nuestro programa Está teniendo Un éxito bárbaro La verdad que Venimos muy contentos Por eso La gente se está sumando Así que les quiero agradecer A todos A todos los profes A todas las academias Suspiciantes Que se engancharon Con este programa Así que bueno Nada A la pausita Y ya venimos con más Porque vamos a bailar Dale En Mar de Ajo Instituto Ragazza Danza clásicas Jazz Español Flamenco Árabe Fitness Pilates Reforma Danza y bachata Circo aéreo Contemporáneo Teatro Jardín de danza Desde los 3 años Cursos de modelo profesional Dean Profesorado de danza Para niños y adultos Nuestros títulos Están avalados Por el Instituto Superior Artístico Capital Y por la Confederación Interamericana de la Danza Instituto Ragazza Directora Nora Tarza Calle Levenson 376 Mar de Ajo Partido de la Corte Teléfono 02257-605-158 O 02257-15617-534 Mail a InstitutoRagazza ArrobaHotMail.com Estudio de danzas Steel Jazz Danza Jazz Danza Clásica Free Dance Salsa Estilizada Entrenamiento para bailarines Teatro Curso de danza y acrobacia Con profesionales Del Instituto de Flavio Mendoza Único en la ciudad y la zona Nuevo taller de movimiento Y profesorado de danza jazz Avalado por la ciudad Clases para ambos sexos Todas las edades Y todos los niveles Estudio de danza Steel Jazz Directora Melisa Valiante Avenida Independencia 3371 Mar del Plata Teléfono 223-536-2943 Grupo Nati Dance Reggaetón Hip Hop infantil Y juvenil Para principiantes Y avanzados Sumate las clases Y ven a bailar En nuestras tres direcciones Sociedad de Fomento De las Américas Espacio Fitness Y escuela Julio Dinero Grupo Nati Dance Mar del Plata Comunicate al teléfono 223-4219-199 O al Facebook Nati Dance Si querés promocionar tu empresa O negocio O tu actividad Vení contame Comunicate con nuestro departamento comercial Al 0223-155-588-057 Mirá la publicidad como una inversión No como un gasto Vení contame El programa de Training Time Si querés ser elegido Tenés que estar presente Llámanos al 155-588-057 Bien chicos y chicas Seguimos en ¿Por qué amo bailar? Recuerden que nos pueden seguir A través de www.trainingtime.com.ar Ahí tienen el link Que los mandan los programas Y si no Nos siguen a través De nuestra página de Facebook Porque amo bailar Y si no La otra opción Es mandarnos mail Información O sugerencias A XQ Amobailar Arroba Hotmail.com Bien Estuvimos Realizando una nota Con el grupo Nati Dance Con la profe Nati Dance Este Bueno Y ahí nos comenta Cómo se están preparando Para su muestra Nati Muy bien Gracias por venir Bueno Las chicas están ensayando Ya para el evento Del 8 de julio Sí Es el 7 de julio Es el sábado 7 de julio Ahí está En el Teatro Carrera Enrique Carrera Y bueno Y qué Vamos a poder O el público Que va a poder Disfrutar ese día Bueno Es una muestra De danza Que yo hago Siempre una vez al año Se llama Muestra anual 2018 En este caso Sí Se representan Diferentes danzas De contemporáneo Reggaetón Latino Hip Hop Folclore Baberayé Árabe De todas las clases De baile Todos los ritmos Todos los ritmos Y bueno Y las chicas tuyas ¿Cuántas veces Van a estar mostrando? Bueno En este caso Nosotras armamos 7 coreografías Por lo que ven Tengo varias categorías Entonces Se divide por categoría Y hay una o dos coreos Que vamos a hacer mix Entre todas Está muy bien Y va a haber Escuelas O estudios de danza Invitados? Va a haber muchas escuelas Sí 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 Invitados Y muchos grupos Muchas categorías Y la verdad Que va a estar bueno Bueno Y contame Entonces dijimos Sábado 7 de julio ¿A partir de qué hora Más o menos? A las 18 Arranca el evento Hasta las 21 Más o menos Bien Y el tema de la gente Que quiera comprar entradas Bien Vamos a tener anticipadas Que las voy a revender yo En un punto de encuentro Si no me pueden encontrar acá Y si no va a haber Entradas allá En lo que es boletería En la boletería del teatro La boletería del teatro Y si quieren comunicarse Con vos Por ejemplo ¿Tenés un teléfono? Sí, sí Tengo un teléfono De contacto Que es el 2234-219199 O por la página de Facebook Nati Dance Ahí está Bueno Te vamos a dejar Que las chicas Están a full ensayando Estuvimos viendo Estuvimos tomando imágenes Así que Bueno Toda la mer Como se dice siempre Para esta muestra Y bueno Las chicas No solamente acá Están ensayando No, no Estamos ensayando Toda la semana Hoy sábado Se hizo un ensayo Extra general Faltaron varias Por el día Pero Siempre estamos ensayando Todas las semanas Un poquito Y en los dos lugares Donde estás dando clases O las juntás a todas En el mismo lugar Bueno Estoy martes y jueves En Vertis Haciendo lo que es Reggaetón juvenil Sí La academia se llama Espacio Fitness Y estoy acá Lunes, miércoles y viernes Haciendo reggaetón infantil Que es en la Sociedad de Fomento de las Américas Bueno Nati Te dejamos seguir trabajando con las chicas Toda la suerte Y nos seguimos viendo Dale Muchas gracias Quiero acotar algo Va a haber invitados especiales En este caso Son ustedes dos Qué bueno Bueno, muchas gracias No, por favor Están más que Más que agradecida con ustedes Así que gracias Bueno Bueno y seguimos en Porque vamos a bailar Dale Grupo Nati Dance Reggaetón Hip Hop infantil y juvenil Para principiantes y avanzados Sumate a las clases Y ven a bailar En nuestras tres direcciones Sociedad de Fomento de las Américas Espacio Fitness Y escuela Julio Diñeiro Grupo Nati Dance Mar del Plata Comunicate al teléfono 223-4219-199 O al Facebook Nati Dance Mira Quien Baila Escuela de Baile Una propuesta diferente En la ciudad de Miramar Zumba Salsa Bachata Tango Folclore Mira Quien Baila Árabe Ritmos Yoga Pilates Entrenamiento funcional Danza contemporánea Mira Quien Baila Avenida 26 1577 Miramar Seguinos en Facebook Mira Quien Baila Escuela de Baile En Mar de Ajó Instituto Ragazza Danza clásicas Jazz Español Flamenco Árabe Fitness Pilates Reforma Danza y Bachata Circo Aéreo Contemporáneo Teatro Jardín de Danza Desde los 3 años Cursos de modelo profesional Lidín Profesorado de Danza Para niños y adultos Nuestros títulos están avalados Por el Instituto Superior Artístico Capital Y por la Confederación Interamericana de la Danza Instituto Ragazza Directora Nora Tarza Calle Levenson 376 Partido de la Costa Teléfono 02257 605 158 O 02257 15 617 534 Mail a InstitutoRagazza Arroba Hotmail.com Y seguimos y seguimos Con todo A toda marcha Aquí en esta tarde De Buenos Aires Desde el barrio De Recoleta Capital Federal Para todo el país Queremos saludar A nuestro amigo Orlando Franzosi Que ha iniciado Sus actividades Con su nuevo programa Porque amo bailar ¿Sí? Un ente que reúne A todos los artistas Del baile Seguramente Podrán obtener Más detalles Les voy a dejar El número de teléfono El número es 1166 79 30 52 Les repito 1166 79 30 52 Se pueden comunicar Con el señor Orlando Franzosi ¿Sí? Y vamos con la música Ya estamos en duple Estamos en duple Estamos en duples Ahora con Paraguay Vamos a escuchar Nuestro colega Bueno, el número de celulares Este es el número de celulares El número de celulares 1166 79 30 52 Ahí le llaman Al señor Orlando Franzosi Sí, un abrazo grande ¿Sí? Acá Marciano Desde Paraguay Y que sigan los éxitos Sí Bien, y seguimos En por qué amos bailar Recuerden de suscribirse A nuestro canal Y recomendar el programa Así más gente se entera De lo que están haciendo Bien Estuvimos Este Bueno, se realizó En realidad se realizó Una feria americana Ahí en Style Jazz De la profe Mary Valiante Que hicieron una feria americana Para juntar fondos Porque el seleccionado De ellos Se van a ir Próximamente En el mes de octubre Se van a Panamá A representar a la Argentina Así que, bueno Les deseamos toda la suerte Estuvimos haciendo una nota En el programa anterior ¿Se acuerdan? Con las dos selecciones El seleccionado Que viajó el año pasado Que trajeron un tercer puesto Y con las chicas Que van a viajar Este año Así que Bueno Toda la mer para ellas Y realizaron Esta feria americana Para juntar fondos Y se vienen más eventos Para seguir juntando fondos Así que vamos a estar Con las cámaras De Por qué amos bailar Siguiendo atentamente Lo que vaya pasando Con la gente De Style Jazz Un saludo grande A Meli Y a su marido Y a Maru también A toda la gente De ahí De Style Jazz Estudio de danzas Steel Jazz Danza Jazz Danza clásica Free Dance Salsa estilizada Entrenamiento para bailarines Teatro Curso de danza y acrobacia Con profesionales Del Instituto de Flavio Mendoza Único en la ciudad y la zona Nuevo taller de movimiento Y profesorado de danza jazz Avalado por la CIAT Clases para ambos sexos Todas las edades Y todos los niveles Estudio de danza Steel Jazz Directora Melissa Valiante Avenida Independencia 3371 Mar del Plata Teléfono 223 536 2943 Y ya en la parte final De nuestro programa de hoy Se estrenó En la ciudad de Buenos Aires Más precisamente En el Teatro El Cubo Golden City Music Hall Una idea De la actriz y bailarina Mar Macariati Que le mando un beso grande Fuimos charlando el otro día Bueno Un espectáculo bárbaro Que se va a presentar Todos los días domingos Ahí en el Teatro El Cubo Y un espectáculo Para toda la familia Para disfrutar Bueno Nada Un espectáculo Con artistas De gran nivel Nicolás Arellano Que es un actor transformista Que estuvo en Caviar Después Liliana Bersellini Que es una cantante internacional Y el humor De Emilio Moreira Y además de Bueno 16 bailarinas En escena La verdad que un espectáculo bárbaro Como les decía Idea y coreografía De Mar Macariati Así que bueno Les mando un beso grande Vamos a estar en breve Charlando y tomando imágenes De este espectáculo De Golden City Music Hall Y antes del final Bueno Les quiero recordar Recomienden el programa Si les gustó Y si no les gustó Recomiéndenselo igual A alguien Que le tengan bronca Recomiéndenselo igual Bueno Y no se olviden Suscribirse a nuestro canal Porque Amos Bailar Es un programa De Training Time Televisión Que les quiero agradecer Que nos han dado Este espacio Para hacer el programa Y bueno Nada Nos pueden seguir A través de www.trainingtime.com.ar Nos pueden seguir A través de nuestra página De Facebook Porque Amos Bailar Y si no Mandarnos sugerencias O comentarios O si les gusta Si no les gusta Nos mandan un mail A xqamobailar Arroba hotmail.com Bueno Les mando un beso grande A todos Un saludo para toda la gente De Miramar De Mar de Ajó De Buenos Aires De Mar del Plata A toda la gente Que nos sigue a través de internet Les mando un beso grande Y nos vemos En el próximo programa Y obviamente ¿Por qué hago este programa? Porque yo también Amos Bailar Take me back To the muddy water Where the bull And the cow Don't bother Pick up a girl And no one holler Head out of town Watch the sun go down And maybe later We'll call some friends Tell them meet us Where the pavement ends I got some bad wood Rollin' in a truck bed Thigh and pine That's what she said I found it in the forest Where the kettle in strong It burns real hot But it don't last long It's cause I got it warm Don't mean I see skin But I'm gonna start a fire Where the pavement ends You can Get you a buzz Frame it on the radio Find a light Live a little high Take it all in Let the good times roll On a clear night Who needs a headlight Drop it in low Drop by the moonlight Down here the world Gonna spin Everything stops Where the pavement ends Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Gareny Protagonia